Tu no sabes vida mía lo mucho que yo te quiero Pues mi amor es limpio y puro y el tuyo poco sincero Tu me engañaste un día diciendo que me querías Y he podido comprender que todo fue una mentira No te apures mujer mala yo no me voy a enojar Es que es cosa de mujeres eso se puede esperar Solo sigo recorriendo los caminos de la vida Me encuentro con sufrimiento y también mucha mentira Y eso si que no es un cuento es la pura realidad Cuando no se porta bien pues siempre te pagan mal Te pongo a pensar que nunca se debe querer Al contrario poder vacilar con todo lo que sea una mujer Muchacha y siendo tu mi preferida nunca te pude entender Se te notaba por encimita que no me ibas a querer y por eso te digo Te pongo a pensar que nunca se debe querer Al contrario poder vacilar con todo lo que sea una mujer María Teresa y terminarás algún día deseando que te quiera Pero será muy tarde estará destruida Oye bien vieja y bien fea Oye bien vieja y bien fea Que pongo a pensar que nunca se debe querer Al contrario poder vacilar con todo lo que sea una mujer Y amada, y amada, y amada, y amada, y amada Mi delirio era quererte de noche y día y ahora no puedo verte Que nunca se debe querer, al contrario poder vacilar con todo lo que sea una mujer Música Ave María y mi corazón se ha cansado y dice que mientras viva jamás volverá a querer Pues para que si siempre nos han engañado Que nunca se debe querer, al contrario poder vacilar con todo lo que sea una mujer Desde hoy en adelante no creo más en el amor La que me quiera la quiero, la que me engañe la engaño, sí señor Tengo que pensar que nunca se debe querer, al contrario poder vacilar con todo lo que sea una mujer Música 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 Música